Es que Argelia ha suspendido o congelado este tratado de amistad porque nosotros hemos incumplido el, o Sánchez, mejor dicho, nosotros no, ha incumplido el punto número uno de ese tratado. El punto número de ese tratado dice que ambos países se comprometen a respetar los acuerdos internacionales. Es decir, aquí hay uno que es muy claro, que es que España está adherida a las Naciones Unidas y tiene un compromiso con las Naciones Unidas para el tema de la descolonización del Sáhara. Esto, que es un incumplimiento flagrante, que llevamos ya varias décadas haciendo, ahora ha sido más acentuado cuando lo que hemos hecho ha sido decir, bueno, lo que ha dicho Sánchez, es que lo mejor para el Sáhara Occidental es que sea una comunidad autónoma de esas de Marruecos. Por lo tanto, estamos incumpliendo el tratado de las Naciones Unidas y por ende el tratado con Argelia. Así que no me extraña que Argelia haya hecho esto. Y yo lo que le diría al presidente de la República Argelina es que Sánchez no es España. Sánchez no representa a España. Eso es lo que le ha dicho a Feijóo. Ha lanzado un mensaje diciendo, tenga usted en cuenta, presidente Argelino, que esto es decisión de nuestro gobierno, pero no de los españoles, pero ocurre en la medida de lo posible no castigar a los ciudadanos españoles. Efectivamente. O sea, él no representa a España, se representa a sí mismo. Y la mejor prueba de ello es que tiene usted, señor presidente de la República Argelina, es que ahora mismo en ese tema Sánchez está totalmente solo en el Congreso de los Diputados. No hay...